La Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego, destacó que serán 320 millones de pesos los que se destinarán para el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del programa Impulso Tabasco, con el cual inicia la recuperación económica de la entidad. En rueda de prensa virtual informó que no será necesario que los empresarios interesados en obtenerlo den alguna garantía hipotecaria cuando lo solicitado sea menos de 2.5 millones de pesos, aunque se pueden solicitar desde 100 mil pesos hasta 5 millones. Del recurso, 300 millones de pesos provienen de Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda y 20 millones de pesos del Fondo Empresarial Tabasco que entran a NAFIN como garantía. Realmente el abanico de los montos es importante. Los bancos que están participando con nosotros es Santander, Citibanamex, BBVA Bancomer, Banorte y Bambajío. Estos son los cinco bancos que están participando en este programa. Hemos hecho plataformas como la de Esencia Tabasco, hemos hecho plataformas de lo que somos Tabasco, hemos hecho una plataforma de mujeres industriales, está la plataforma de Crece con CEDEC y estamos ahora trabajando en esta plataforma de SIF, que es Sistema Integral, ahora le llamo de financiamientos. Y también se está creando ahorita la plataforma para el semáforo. Y justo en este momento donde no podemos estar cerca, estas plataformas nos han ayudado muchísimo. Es súper importante que me ayuden a difundir que no vamos a recibir gente aquí. El área de banco donde teníamos preparado para precisamente dar los apoyos está cerrada. Añadió que las empresas que se encuentran en buró de crédito y con inactividad en los últimos dos meses podrán participar y no será una limitante porque se entiende que se debió a consecuencia de la pandemia y los bancos no evaluarán esas fechas sino el historial crediticio bancario. Para LDNMX, Susana León.